Seis personas han sido detenidas en el marco de una operación antidroga desarrollada por la Guardia Civil en las provincias de Salamanca, Ourense y Pontevedra, en el que se ha producido varios registros saldados con el decomiso de droga, armas y dinero en efectivo. La investigación, según fuentes próximas, se inició en Salamanca, contra un grupo supuestamente vinculado a robos a grupos de narcotraficantes, conocidos como vuelcos. El operativo tiene sus ramificaciones en Galicia, con varios registros en viviendas del municipio Pontevedres de Ogrove y en la provincia de Ourense. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones a mayores de las seis realizadas hasta el momento. Está previsto que los arrestados pasen a disposición judicial a lo largo de la jornada de este jueves. Estas detenciones forman parte de una ramificación de las realizadas en el marco de la operación Vodka.